Bienvenidos nuevamente a Secretos y Sabores, hoy como siempre un programa increíble de mi querida provincia de San Juan que te vamos a mostrar imágenes y un montón de cosas, vamos a estar cocinando una riquísima pero riquísima pasta ahí en mis amigos de La Porteña, un lugar increíble con pastas maravillosas, pero eso en un ratito más con un montón de secretos, vinos y por supuesto todo lo lindo que te trae siempre de Secretos y Sabores vamos señor director ya, pero ya a los títulos y en un ratito más nos ponemos a cocinar para ustedes y ya estamos acá para prepararte hoy estos riquísimos hoy sorrentinos, mirá, tengo sorrentinos de dos clases en esta oportunidad, tengo unos que son de jamón, ricota y nuez y tengo otros que son de jamón y ricota vamos a hacer los dos, los vamos a mezclar los dos y los vamos a cocinar los dos para que veas cómo quedan los dos cuando vos tenés para cocinar la pasta obviamente agua hirviendo recién cuando el agua rompió el herbol le vas a agregar la sal, ahí, un buen chorro de sal y también le vamos a poner una o dos hojitas de laurel, ahí, no le vayas a agregar aceite en este instante porque no vas a lograr ninguna cosa buena, que es lo que te va a pasar cuando vos le pongas aceite acá el aceite al cocinarse, la pasta en agua, va a hacer que el aceite se pegue en la pasta, se aísle y la salsa que vos preparés no quede pegada o incorporada a estos angelotis mirá, no hace falta que los cortés, no hace falta que los separes, nada, porque solitos, solitos se separan ahí, hemos puesto cinco, vamos a poner unos seis de los otros unos dos más por las dudas, son muchos acá atrás estas pastas son tan ricas que acordate, no tienen conservantes artificiales si vamos a tener que subir obviamente el fuego para que vuelva otra vez, porque estaba tapada para que vuelva otra vez a romper el herbol, movemos apenita, ahí, nada más y siempre la pasta tenés que cocinarla en abundante agua, mucha cantidad de agua más o menos se calcula por cada kilo de pasta unos siete u ocho litros de agua una olla grande, suculenta vamos a la salsa, señor director, tenemos nuestra querida sartén en esa sartén vamos a colocar, mirá, un poquito de manteca, un chorrito de aceite de oliva ahí, un generoso chorrito de aceite de oliva y cebolla, simple cebolla, mirá cortamos la parte de la raíz, cortamos la parte del brote, cortamos a la mitad y retiramos la primera y segunda capa, que son las que no sirven y después cortamos rebanadas muy finitas y cruzamos y cortamos los cubitos chiquititos, esto se llama doble cicelado, o cubitos chiquititos, no importa, no hay problema, vos lo llamas como vos quieras ahí, ¿sí? entonces esto lo ponemos en nuestro aceite con manteca vos me decís, ah no, pero es que yo no tengo aceite de oliva bueno, no importa, utiliza aceite común, ¿sí? no me gusta la manteca, no importa usa directamente nada más que aceite, ¿sí? por otro lado tengo, mirá, panceta ¿sí? la clásica panceta ahumada que tiene, esta está ahumada, tiene carne grasa, carne grasa, vamos a cortar primero, como se dice, unas lonchas, ahí, ¿ves? no son lonchas o fetas y ahora las acomodamos al revés y cortamos así, tiritas que van a terminar quedando carne grasa, carne grasa, carne grasa, eso se llama landors de panceta, ¡qué anda! ahí, ¿ves? así, mientras yo voy haciendo esto y mi cebolla se va cocinando, señor director vamos a ver nuestra pasta, a ver cómo está, vamos a mirarla, ¿ves? que esté cómoda, ahí en el agua, como es pasta fresca, acordate que apenas en 5 o 6 minutos ya está lista y la pasta pasta, contra más fresca sea, porque estas son pastas que se consumen en el mismo día hoy se hacen, hoy compras, hoy las consumís en tu casa, si las vas a guardar, por supuesto tienen que estar guardadas en la heladera y no más de 4 o 5 días, ahí, nuestra cebolla está cocinándose, ¿qué es lo que queremos lograr con la cebolla? mirá, es que quede tiernita, ¿sí? y al mismo tiempo el sabor en el interior de la cebolla, ahí, ¿ves? entonces ahora con este pimientero, ahí, pimienta, negra molida, así, buena cantidad, ahí, y la panceta, adentro de mi panceta, ¿ves? así, que se vaya mezclando, todo, por otro lado, tengo cibulet, ¿qué es el cibulet? es el brote de la cebolla, son las semillitas de cebolla que se plantan y antes de que se hagan cebolla, se cortan y tenés el tallito de lo que vendría a ser la cebolla o cebollino, ¿sí? como se dice por ahí en otros lados, pero si vos querés usar las palabras que usan los chefs, este es el cibulet, lo picamos chiquitito, ahí, así, lo agregamos a la sartén, ahí, así, ¿ves? esto le va a aportar un sabor más abundante a cebollitas frescas, le agregamos un buen chorrito de vino blanco, que en este caso es un pino gris de mis amigos La Soñada, ahí, y ahora tenemos que dejar que evapore por un lado el alcohol de este vino, se nos cocine la pasta y en un ratito estamos uniendo todo, pero señor director, vamos por supuesto a esas imágenes que siempre usted nos tiene acostumbrados. Bueno, mirá, la pasta ya casi, casi está, ¿sí? con un colador, esto lo podés colar, podés escurrirlo el agua, podés tener esas otras ollas que son dobles para cocinar pastas, también se pueden hacer sin ningún problema, pero esta pasta no necesita tanto lío, simplemente las enganchamos con el espumador, ahí, ¿ves? así, y las voy a dejar reposar un segundito ahí, acá como sabemos si el alcohol se evaporó, respiramos, si nos molesta el alcohol del vino, es que todavía está concentrado, ¿qué le vamos a agregar acá? mirá, yo tengo acá un poquito, sí, de caldo, de esos que vienen en polvo, ¿sí? apenas un poquito, pueden ser los de verdura, pueden ser los de carne, pueden ser los de pollo, lo ideal es el de verdura, porque le va a aportar sabor, lo mezclamos ahí y ahora le agregamos, mirá, puré de tomate, ¿sí? o tomate triturado, como vos quieras llamarlo, ahí, un poquito, nada más, y al mismo tiempo tengo acá queso crema, ¿ves? no es crema de leche, es queso crema, ahí, ¿sí? ese poquito, mezclamos todo, así, y esta vendría a ser una salsa del chef, porque la inventamos especialmente para estos angelotti y para ustedes, ¿qué va a pasar ahora? y que hay que probar la sal, porque acordate que en ningún momento le pusimos sal, más allá de la panceta ahumada, no tiene otra cosa, entonces, probamos, verificamos que falta, sal, ahí, así, ¿qué tiene que pasar? el tomate se tiene que cocinar, tiene que romper el hervor, unirse todos los ingredientes y estamos casi, casi listos para unir y servir todo, mirá, te muestro unos gnocchis riquísimos de acá, de la porteña, que son hechos realmente con papa, señor director, vamos ahora a ver qué vinito sería ideal para compartir con esta pasta tan rica. Para el día de hoy te traemos un exquisito Tracia Syrah, un vino que por demás se está a decirlo, exquisito en su terminología, mirá qué buen color, un rojo violento, bien interesante, casi casi morado, con un aroma a pimientos, a cuero mojado, qué exquisito Syrah, muy bueno para que lo tomes, siempre acompañando unas carnes asadas, bien condimentadas, un muy buen vino, por supuesto de nuestra tierra. Bueno nuestra salsa ya está, está lista, me llevo la pasta hasta la mesa y vamos a armar acá los argentinos, vamos a colocar dos de una clase, y dos de otra clase, así, con cuatro está bien o quieren más, está bien ahí, le gusta así, bien, los chicos dicen que con cuatro está bien, ya vamos a hacerle los demás, ponemos la salsa, esperate que esta cucharita es muy chiquita, mirá, ahí, ahí, el resto, vamos a colocar la pasta dentro, para sartenear, como dicen los cocineros, ¿sí?, la pasta dentro de la sartén, ¿para qué lográs esto?, esto lo haces simplemente para que tenga la pasta mejora firme con la salsa, ¿sí?, a último momento en los restaurantes se hace esto, pero yo te lo presento acá así, ¿ves?, tenemos una ramita de perejil, acá el costadito, y queso rallado, un poquito, apenas por los costados, si no te gusta el queso rallado o no lo puedes comer porque seas alérgico a la lactancia, a los lácteos, bueno, simplemente no lo pones, no lo comes, un tenedor para probarlo y esto está espectacular, mirá, te quiero mostrar ahí, ¿lo ves?, ricota, jamón, mmm, riquísimo, muy, pero muy buena pasta, muy lindo programa, Secretos y Sabores con todos esos secretos, todas esas cosas que siempre te traemos, este es nuestro programa que te hemos traído hoy para ustedes, esta riquísima pasta con esta salsa del chef, que la puedes preparar muy fácil en tu casa y sin ningún, pero sin ningún problema, los esperamos el próximo sábado en este mismo canal y a la misma hora, nos vemos, chau chau. Chau chau.